Bien, en este caso vamos a darle la bienvenida a José Mazanti, él es artista visual aquí local, ha participado en varios encuentros, es un artista reconocido, incluso participando de grandes movimientos colectivos en el inicio, si se quiere, también de su trabajo. Hoy lo convocamos por una particularidad que también nos muestra de alguna forma esto que tienen los artistas, está realizando una obra homenaje, por definirlo de alguna manera, a Loan Peña, está en el proceso de desarrollarla, pero la idea sería que acompañe también una de las marchas que se están realizando y que seguramente se irán repitiendo a medida que este caso no sea resuelto. José, ¿qué tal? Buen día, Fabián y Mariana te saludan aquí de Litoral Radio, gracias por estos minutos. Buen día Fabián y Mariana, sí, así bien, como dijiste en la introducción, estoy realizando una obra en un formato humilde, vamos a decir así, sobre soporte de cartón y pintando el rostro de Loan, un homenaje a él y con toda una simbología también que tiene en sí ya como obra y también como expresión popular. ¿Qué te despertó para hacer esto, digamos? O sea, ¿por qué decidiste involucrarte? Porque también esto es involucrarte de lleno en la causa, digamos, ¿no? ¿Te sentiste interpelado? ¿Sentiste la necesidad de hacerlo y de expresarlo? Primero que nada también la sensibilidad que uno tiene porque también uno es padre y ahí empatizar, por supuesto, y además empatizar porque es una persona, un inocente que desaparece en nuestra sociedad de manera inexplicable hasta el momento. Y expresarlo también con la mejor manera que sé hacer, mi expresión, que es de lo pictórico, de lo artístico. Vos sabés, José, que automáticamente pensé en este mural que se hizo en el Chaco también, digo, que muestra un poquito esto, ¿no? La sensibilidad que tienen a veces los artistas y que encuentran a través de estas expresiones la manera de no solo seguir manteniendo viva, en este caso, esta lucha o esta protesta de la comunidad en relación a que aparezca LOAN, sino también, bueno, ponerle un rostro y que continúe de alguna forma también eso en las calles. Sí, manifestar, además de, más allá del sentido de la protesta, manifestar que hay una persona en nuestra sociedad que ha desaparecido. Lamentablemente, en nuestra sociedad argentina ya tenemos, en la década pasada, en los 70, mire personas desaparecidas, durante el transcurso de la democracia también personas desaparecidas, que ahora que estamos en un pleno Estado de Derecho, que sigan desapareciendo personas, y sobre todo los más vulnerables, los niños, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo fotos de lo que va a ser la obra. ¿Cuándo empezaste? Y también dijiste en un soporte humilde que elegiste cartón. ¿Por qué elegiste cartón? Y, bueno, ¿cuánto tiempo ya llevas? ¿Vas a llegar bien para las marchas? Y, mira, la obra ya la venía pensando, pero el clic lo hago cuando participé en esa marcha pasada del lunes pasado, que se hizo, que se salió de la Plaza Cabral y se fue a ta jefatura, y después de manera espontánea se extendió una escuadra más. Y, bueno, volví hacia, caminando así por Junín y craneando, y veo unos cartones, veo también unos niños cartoneando, ¿no es cierto? Y, bueno, qué mejor manera de plasmar ahí la obra, ¿no es cierto? Y hacer una especie de pancarta ahora móvil, ¿viste? No como objeto pictórico que va a estar colgado en una pared, sino que también tenga una trayectoria en la calle y, en este caso, siendo útil también a una manifestación. ¿Es una dimensión grande, digamos, el cartón? Sí, tiene un metro por un metro, es pequeñito. Por un metro, pero es grande, para un formato así de retrato ya es grande. Y la obra la arranqué, bueno, el lunes copié el material y el marta a la tarde el dibujo, y, bueno, y pintando ayer y hoy un poco también. La idea es que ya en la siguiente marcha vos puedas acompañar o todavía le vas a agregar un poquito más de detalle. No, 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 ya en la próxima marcha, ya que salga, porque ya está casi finalizado. Ustedes vieron fotos por ahí que fui subiendo en las redes, o si no, personas también que pasaban ahí por el Centro Cultural Mariño y venían, y fueron posteando en sus redes. Y la obra está en proceso. Yo también hice una pintura en público, no en manera privada. Y eso también, digo, no es casualidad, ¿no? Haberlo elegido para hacerlo también en público, un poco para que la gente, imagino yo, tome contacto no solo con tus obras o con tu trabajo, sino con el arte en general, y también para que, bueno, despertara un poquito la curiosidad en torno a esto. Sí, sí, apartando por ahí lo que uno pueda tener de ego, ¿no es cierto? Porque ahí también personas dicen que es puro ego y se suben arriba de una causa. Yo siempre trato de dejar, y hago, y ahí es el ejercicio de dejar mi ego de lado, y ser una especie de instrumento también que es lo que está sintiendo la sociedad en este momento. Bueno, en parte también muchas de mis obras reflejan eso. Más que un sentir personal, sino me dejo llevar por el cauce del público, de las personas, de un tema, sobre todo lo social que me atraviesa. Claro, o sea que después de la última marcha en la que vos participaste, tuviste la necesidad de expresar esto, digamos, no quisiste quedarte callado tampoco como artista. Exactamente, sí, sí, ¿viste? Y bueno, mi manera de no quedar callado de mi voz sería lo pictórico, ¿viste? Nosotros vemos aquí, bueno, el rostro de Loan, casi en un primer plano, y de fondo vas a tener algo, o es solamente el cartón con el contraste que hace. No, no, el fondo ya está cambiado, eso lo hice anoche. Es un fondo plano, con uno... Se baja el tono, o sea, para que la figura en este, eso ya es técnica pictórica, y sí tiene un halo plateado como una especie ya de persona iluminada, como un aura. Claro. No, no es una ureola, pero hay un perfil así, llamativo, plateado. O sea que... Como que algo valioso se nos ha perdido, un elemento en nuestra sociedad, una persona. Es interesante, digo, porque por ahí uno ve simplemente un dibujo y no te das cuenta de todo esto que vos estás mencionando, por ejemplo, haber elegido el cartón, porque también viste a unos nenitos cartoneando, y de alguna manera, imagino yo, ¿no? Vinculás ahí también una problemática que involucra a las infancias y a los chicos, que en este caso, bueno, en vez de estar en su casa o preparándose para el otro día ir a la escuela, tienen que estar en otra situación, que es a la tarde, noche, en un día de frío, buscando cartón como para llevar algo también a la casa. Sí, tal cual como decís, viste, tenemos... El correntino, tenemos muchas cosas para sentirnos orgullosos, pero de lo que no nos tenemos que sentir orgullosos de ver a niños, que en su estado natural tendrían que estar en su familia, estudiando, recreándose, jugando, y están haciendo trabajo de adultos, y también trabajo que no es digno de un niño ni de una persona adulta que está rajeteando la basura. También es una familia pobre y de extracción rural. Eso es lo que a mí me jode, me molesta, que siempre los más vulnerables están pagando el pato o la fiesta de otros. Y José, ¿cuál es tu relación con el espacio mariño? ¿Por qué decidiste llevar la obra ahí, puntualmente, digamos? Sí, en el espacio mariño es un lugar donde habito ya desde sus inicios. Si bien en los tiempos de pandemia me alejé un poco porque tenía otros proyectos, pero es un espacio donde se da voz, se da cabida a todo, como es pluricultural, inclusivo. Y bueno, es un lugar donde también te abren las puertas, y ahí también con unos amigos gestionando una galería que ahora... Te iba a preguntar eso, si estamos ante la posibilidad de poder ver un poquito también de tu trabajo expuesto ahí en el espacio. Sí, ahí estaría ya más adelante para septiembre. Claro. También es el espacio que se gestiona en la Galería El Vivero, de dar espacio, sobre todo, a artistas emergentes, artistas que recién están haciendo sus primeros pasos. Y nosotros que ya tenemos ya algunos que estamos más curdidos en el arte, también participamos, pero de una manera ya más tranqui, ¿viste? Claro, claro. Mazanti, hablaste de la obra, de cuál va a ser el objetivo para llegar por las marchas, y después de haber pasado por las marchas y de ser un emblema también, y tu forma de expresar cómo te sentís con esta situación, ¿cuál es el destino? Y el destino de la obra, por ahora, quedará ahí en el espacio mariño, o una persona que la quiera adquirir, pero la obra ya camina sola, por decir así. Yo me libero de la obra. Eso a veces es muy loco. Me pasó con una obra que yo le puse un título en el último artejo, y popularmente ya le llaman de otro nombre. Y ahí uno ve cómo hay una devolución del público, y el público se apropia al identificar de una manera la obra. Claro. Y el retrato de Lohan va a estar así expuesto, ahí en el espacio mariño, por un buen tiempo. Bueno, José, entonces vamos a estar expectantes en torno a esto, y sobre todo expectantes también a cuando tengas esto de la galería ahí ultimada también, para ahondar un poquito en eso. Felicitaciones por el trabajo, y gracias como siempre por los minutos. Gracias a ustedes también por ser vos, y transmitir la voz de aquellos que estamos de esta parte, caminando las calles. Te mando un abrazo, José, gracias. Un abrazo grande a todos. Gracias, chao, chao. Hasta luego. José Masanti, artista visual de aquí local, de Correntino, que incluso participó también varias veces de lo que es ArteCol, también lo mencionaba. Incluso previo a las elecciones había hecho una obra ahí muy interesante, de cómo de alguna manera él entendía este proceso democrático que ha trascendido o ha pasado ya 40 años y todavía tiene...